Georgia, las mujeres no pueden ser bomberos. Soy tan valiente como cualquier niño. Es mi sueño. Es mi destino. ¿Las mujeres no pueden ser bomberos? Ay, por favor. Este es el plan. Me uno al equipo de papá. ¿Quién eres? Yo soy Joe. Soy Joe, el bombero. Si entra por el pirómano, tendrá que cambiar las reglas. Y yo seré la primera mujer bombera. Tal vez esta es la señal de que sigas tus sueños. Yo no me rendí con los niños. Yo no me rendí con los niños.